¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos al canal de Vardigicia! Y aquí traemos los resultados del concurso de conseguir un código de Pokémon Ibeltal Variocolor. Bueno, ¿os acordáis que inicialmente habíamos dicho que íbamos a sortear 10 códigos? Vale, pues no es así, vamos a sortear 20 códigos, es decir, entre todos los participantes de este primer sorteo, porque habrá más, va a haber 20 ganadores, no 10, el doble. Así que felicidades a todos los que os ha tocado un código, los tenéis aquí, ahí están los ganadores. El nombre que aparece es el nombre que me venía a mí en el email de participación, ¿vale? Así que eso, el código también lo recibiréis en el email con el cual hayáis participado en el sorteo. Así que comentaros que este solo es el primero, ¿habrá más? ¿Por qué? Pues porque aparte de los 20 códigos que nos dio inicialmente los chicos de Nintendo, de allí, del Salón del Comic de Barcelona, al final del último día, prácticamente a la última hora, nos dieron un taco entero de códigos. No sé cuántos vendrán allí, creo que 50, ¿no? Por el grosor yo cálculo si 20 son estos, estos más o menos serán 50. No sé cuántos son, pero es un taco entero precintadito para sortear en el canal. Así que muchísimas gracias a los de Nintendo por todos estos códigos que serán aquí sorteados, por supuesto. Y próximamente sacaremos un vídeo indicando cómo participar en esos futuros sorteos. Ya solamente me queda recordaros a los ganadores que el código sirve para Pokémon Zafiro Alfa, para Pokémon Rubio Mega, para Pokémon X o para Pokémon Y. Y que una vez utilizado el código ya no se puede volver a utilizar en ningún otro juego. Así que eso, vuelvo a decirlo, felicidades a los ganadores, gracias a todos por participar. Y estad atentos porque pronto, muy pronto, tendremos un nuevo sorteo de códigos en el cual os explicaremos cómo participar. Así que espero que os haya gustado, gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!